¡Muy buenas guachopinos! ¿Cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenido a un nuevo vídeo de noticias aquí, en vuestro canal, en el que tenemos esta skin que nos acaban de enseñar en la página del LOL alemán Dario Nova Terrorifica. Os la pongo para que la escuchéis. Y bueno, después de ver estos efectos así como de motosierra y tal que tiene, ¿qué os parece? ¿Os mola la skin? ¿Pensáis que va a estar chula o por el contrario no os atrae mucho? Por cierto, os tenía que decir que a partir de las 8 de hoy vamos a contar con un jugador profesional que nos va a estar con nosotros analizando las notas del parche, nos va a ayudar ahí a verla mejor y poco más que he comentado por mi parte. Ya sabéis que estaremos viendo todas las skins en directo según vayan saliendo y vayan dándonos cositas nuevas del PBE. Tenemos también el Lee Sin que supuestamente debería ser una skin bastante cara o quizás esa es la mejora del sistema del honor. Algunos apuntaste ahí en el vídeo de ayer a que podía ser eso. Poco más por ahora por mi parte. Simplemente estad muy atentos al canal que hoy es un día de noticias que viene fuerte. Y lo dicho, gracias por estar al otro lado de la pantalla. Ahora pondremos croma y todo ahí súper perfecto. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!